¿Qué tal mi héroe fumón? Como no hay capítulo esta semana, me tomaré el tiempo para fastidiar al fandom de nuevo. Noten que no puedo decir la palabra con N o con la M, porque a YouTube le da un ictus en las nalgas, así que usaré otros términos. Como vieron, Davi sí sobrevivió a su autodestrucción y eso nos disgustó a más de uno. Yo quería que volara toda Gunga, pero bueno, es lo que hay. Y como le pega el palo con mi teoría, hoy les traigo una idéntica. Toshinori no sobrevivirá a su pelea con Apo, todos lo quieren vivo pero nada de eso, y ya verán por qué. En cuanto a Davi, les diré que será de su futuro ahora que está hecho un chicharrón. Y sin más dilación, deja un like o comenta Choupalo Bakugo, eso me ayudaría a llegar a más personas. El perico de las teorías locas se los agradecería un montón. Comencemos con Davi, el villano que cambió su destino al último segundo. Se supone que se haría cenizas porque ese es su objetivo, destruirse a sí mismo y llevarse a su padre con él. De esa forma eliminaría la causa de su dolor y su consecuencia que es el mismo Davi. Pero permitirle hacer eso sería darle la victoria al villano, algo que convengamos Horikoshi jamás permitiría. Así que a pesar del disgusto de muchos, su derrota era salvarlo. Y así fue, Shoto con sus tres piernas bien coloradas cumplió su primera misión como un héroe. Salvar a su hermano y demostrarle que no solo su padre estaba equivocado, sino que toda la familia era un desastre. Pero al darse cuenta de sus errores lograron congelar al niño perdido, que ahora es Touya y ya no más Davi. Por fin tuvo lo que siempre buscó, la atención de su padre y la preocupación de su familia. A pesar de estar rostizado sonreía en su interior, por eso sospecho que demoró su explosión para saborear ese momento. Ese lapso de hedonismo fue lo que le permitió a Shoto congelarlo, pero ¿qué sucederá con él ahora? Ya que por lo que se ve está hecho un chicharrón. Hay dos posibles caminos, el del 1% y el del 99%. El primero es que Davi continúa su locura de fuego apenas tenga la oportunidad. O sea que su batalla aún no termina. Esto es poco probable porque él ya decidió abrir su corazón a su padre. Eso de te odio papá es la prueba de que lo han evangelizado. Está expulsando su odio con el único que le importa. Debo decirlo porque vi en los comentarios que muchos aún esperan que algo suceda. Y me temo que no será así. A lo mucho le dará un cáncer de piel. El otro 99% es que termine viviendo con sus padres. Siendo cuidado por ellos en un estado casi lamentable. Y eso es lo que sucederá. Enji se retirará como héroe y junto a su mujer estarán día y noche al pendiente de Touya. Como es un caso especial, la policía le permitirá estar en arresto domiciliario. Hasta pagar sus penas por acabar con 34 personas. Ese es el final feliz de la familia Todoroki. Pero quien no tendrá un final feliz es Toshinori. Y antes de que me cuelguen de los arrugados les explicaré por qué. No voy a basarme en la visión de Night Age para describirles esto. Recuerden que él vio la horrible muerte de Toshinori con su Kirk. Pero a su vez dijo lo mismo de Deku. Y no se cumplió. Logró de alguna forma burlar el destino. Con Toshinori esto no aplica. Deku en su batalla contra Overhaul decidió pelear para sobrevivir. Su propia voluntad se sobrepuso al futuro. Mientras que Toshinori está dispuesto a dar su vida con tal de detener a Afo. No quiere sobrevivir. Su voluntad es la de sacrificarse por el futuro de sus estudiantes. Y seamos sinceros. No hay quien pueda ayudarlo a enfrentar a su más grande némesis. Si Afo se detuvo es porque deseaba buscar la revancha con él. Como siempre perdió en sus peleas de uno a uno. Ahora quiere desquitarse eliminándolo. Y ese factor sí importa. Afo no va a dejarlo con vida como hizo con Hawks. No al que lo ha humillado en más de una ocasión. Y Toshinori lo sabe. Pero como solo quiere ganar tiempo. Hará lo posible por conseguirlo. Hasta revertirse con el suero de Eri. Que será lo que defina su final. No morirá a mano de Afo sino bajo su propia decisión. Otro detalle que debemos tener en cuenta. Es su posición como usuario de Lofa. En este momento hay dos individuos activos con el mismo poder. Por lo que Deku aún no cuenta con todos los antiguos portadores al mismo tiempo. Toshinori tiene que entrar a formar parte con los demás. Para que Midoriya alcance su máximo poder. Sin él a su lado no podrá ganarle a Shigaraki. Y cuando eso suceda. Deku sabrá que la vida de su maestro ha llegado a su fin. Otro duro golpe como sucedió al ver a Bakugo. Eso es lo que Miguel O'Hara llamaría un evento canónico. Con este sacrificio. Midoriya dará su máximo esfuerzo para ganarle a ambos. Además tengan en cuenta que Toshinori se encuentra bastante enfermo. Así que su esperanza de vida es muy corta. Lo más probable es que aunque no vaya a pelear. Terminará muriendo muy pronto. Y por último está lo que significa ser un héroe. Más que solo hacer cosas increíbles como estamos acostumbrados con las películas actuales. Un héroe no necesariamente debe ganar siempre. Estamos mal acostumbrados con la magia de Disney que lo permea todo. Un héroe debe ser un ejemplo al género humano. Ya sea que pierda o gane. Esa es la diferencia con las personas comunes. Cada vez que entran en pelea contra un villano. Se están jugando la vida para detenerlo. Algo que ninguno de nosotros somos capaces de hacer. Si fuera así. No habrían tiranías en el mundo. Ni nunca hubiera sucedido los horrores del holocausto. Por eso los hombres que si se la juegan para enfrentarlos. Son elevados a la categoría de héroes. De allí que el sacrificio por otros encuentre un sentido noble en el heroísmo. Y Toshinori es un personaje que sigue esa línea. No olvidemos que él fue repudiado tras que los villanos escaparan de las cárceles. Incluso aún detestan su figura al no estar. Su redención será su propio sacrificio. Todo un ejemplo para el mundo como sucedió con la grandota de Kashi. Así termina la teoría de este viernes. Dime en los comentarios que opinas al respecto de Toshinori. Recuerda que recibo teorías y bujías. Nos vemos hasta la próxima entrega. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!